En un mundo de cambios constantes, es vital que las instituciones financieras se adapten para un futuro más prometedor. El Banco de Corrientes se enorgullece de unirse al Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina, el cual busca facilitar y fomentar la implementación de mejores prácticas y políticas internacionales que promuevan una integración entre los factores económicos, sociales y ambientales. A partir de los modelos de negocio de triple impacto, buscando no solo la rentabilidad, sino también generar impacto social y cuidar el ambiente. Desde 2019, este protocolo ha logrado ampliar y consolidar la cooperación en la Agenda de Sostenibilidad en un esfuerzo colaborativo de las más de 30 entidades que lo componen, quienes en su conjunto representan más del 93% de la cuota del mercado total de préstamos del sistema financiero. Nuestro compromiso abarca cuatro ejes estratégicos. Desarrollar políticas internas para implementar estrategias de sostenibilidad. Crear productos y servicios financieros para apoyar el financiamiento de proyectos con impacto ambiental y social positivo. Optimizar los actuales sistemas de análisis de riesgo a partir de la implementación de un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. SARAS. Y promover una cultura de sostenibilidad. Este acuerdo nos une a una gran alianza estratégica en pos del cuidado ambiental, fortaleciendo así el ecosistema de las finanzas sostenibles de Argentina. Banco. Cada vez más cerca.